chicos ya salió la nueva tienda hoy 9 de febrero del 2024 vamos a ver qué es lo que trae wow ha traído nuevas cosas recuerda que si quieres apoyarme utilizando código dariel en la tienda de forma así estarías apoyándome como estamos en el año nuevo lunar han sacado una nueva skin con referencia a eso se llama link guardiana y 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 estas son todas las cosas que han sacado en la nueva tienda de fortnite el día de hoy y